Para el ex presidente de la República, Hipólito Mejía, la delincuencia debe ser enfrentada no con teorías, sino con realidades. Hay que actuar, pero no con teorías, no con realidades. Al tigraje, hay que... tienen que entender que no es posible que el país siga en este desarrollo y la consolidación de la democracia con actitudes negativas. ¿No usted le recomienda al presidente? No, a los presidentes no le recomiendan nada porque saben demasiado. Mientras el presidente del Senado, Eduardo Estrella, expresó que el flagelo de la delincuencia no se resuelve de un día para otro. La delincuencia es un gran reto, es algo que hay que combatirlo a diario. Con la delincuencia no se puede ser tolerante y es un trabajo que tenemos que hacer entre toda la ciudadanía, tanto la Policía Nacional, tanto el Ministerio Público. Y por qué no la ciudadanía es un gran reto, es una gran responsabilidad. También Eduardo Estrella tocó el tema de la reforma del Código Penal. Ya se conformó la comisión con mi camarada, ustedes están al tanto. La semana pasada ya la Cámara de Diputados nos envió los miembros que van a componer de parte de la Cámara de Diputados. Y eso es lo más faltaba para la comisión, abocarse a conocer ese código. Y son Rodríguez, Informativos de Leantillas.